Fíjense muy bien la letra de esta canción Abusados porque dice algo muy especial Y me van a ayudar a cantarla Que bonitos fotógrafos de veras Gracias por todo su cariño Y todas sus atenciones Gracias ¡Ay! Mira lo que te pasó Por andar equivocado Te quedaste sin mi amor Por andar enamorado Ya no sabes qué hacer Me platican tus amigos Que sales con más de tres Y esto yo les digo por ti Que se vaya, que se vaya, que se vaya la parranda coral Que si viene, que si va Si viene, o va Me da igual Que se vaya, que se vaya, que se vaya la parranda A la parranda, a la parranda Que si viene, que si va Si viene, o va Me da igual Si sale con tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve o diez Me da igual ¿Verdad? Por mí que se vaya la parranda Ay, ay, ay Si hay, si hay o no hay Si hay o no hay ¿Te vale bailar? ¡Duro! Ya no sabes qué hacer Me platican tus amigos Me platican tus amigos Que sales con más de tres Y esto yo les digo por ti Que se vaya, que se vaya, que se vaya la parranda por ahí Que si viene, que si va Si viene, o va Me da igual Que se vaya, que se vaya, que se vaya la parranda A la parranda, a la parranda Que si viene, que si va Si viene, o va Me da igual Si sale con tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve o diez Me da igual Me da igual